Tiene que apretar al hombre en zona, precisamente aquí, en el arranque. Y va para Deniz, a buscar a Maidana. Este es el Rolfi Montenegro. La tiene ya el Rengo Díaz. Se resbaló. Solo Vanega. Sigue el Rengo. ¿Qué vas a hacer, Rengo? ¿Querés pegarle, Rengo? ¡Qué buena para el Rolfi! ¡Y esto vale, y esto vale, y esto vale! ¡Deniz! ¡Gooooool! 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 De Independiente lo hace el goleador del campeonato, lo hace el goleador del torneo. Dos minutos, señoras y señores. Aquí está el invicto. Aquí está el puntero. Independiente 1, Bucca 0. Cuando pensaba que había posición adelantada de Montenegro, habilita el asistente, habilita el árbitro, sigue Montenegro. Va buscando el fondo latino.